A ver, os voy a presentar al cuerpo técnico. Yo sí que personalmente conozco a todos. Por el WhatsApp os he visto muy motivados. Estamos un poquito tarde por temas de trabajo de algunos, pero bueno, bien, tenemos ganitas ya de empezar, sí. Yo creo que el primer mes lo vamos a pasar un poquito mal. Tenemos la gran suerte, que creo que el calendario nos ha favorecido jugando tres partidos en casa, que aquí te exige un poquito menos físico, el campo es más pequeño y bueno, a ver si este dos semanas y el mes de septiembre nos ponemos a punto. Ahora hay que trabajar duro, hay que poner el equipo en forma. La plantilla es prácticamente nueva, hay 15 o 16 incorporaciones, hay 5 o 6 que permanecen del año pasado y el objetivo va a ser luchar por... Primero formar un buen bloque porque hay muy buenos jugadores, pero hay que hacer el equipo ahora y luego luchar por estar arriba y pelear con los más grandes de la categoría. Hemos incorporado muchísima gente, todo de más categoría, pero bueno, tiempo al tiempo. De momento, como siempre digo, sin dinero, el objetivo prioritario es aguantar la categoría y el tiempo irá. Ahora sí que es cierto que de los cuatro años es el mejor equipo, la mejor plantilla que vamos a tener. Venimos, a trote, a trote, sin parar, a trote. Venimos ya. La mentalidad ha cambiado totalmente, se ha cambiado totalmente porque el año pasado era ir partido a partido, muchísimas bajas, muchísimas lesiones, todo muy mermado y este año la plantilla es extensa, es de 26, 27 jugadores, a falta de un par de incorporaciones y que estaban por ver. Y bueno, los objetivos han cambiado totalmente. Hemos intentado dar un saltito de calidad e intentar ya otras cositas, a ver si somos capaces de hacer algo gordo. Pero vuelvo a repetir que es complicado, es muy complicado y... Pero bueno, no se descarta nada. En principio, 45 o 50 puntos y a partir de ahí lo que vaya surgiendo. La afición siempre ha estado ahí, siempre ha estado apoyando, desde el primer momento. Yo llegué aquí al club hace tres años y la afición no hay ninguna pega, siempre ha estado ahí, siempre. Lo ha pasado mal estos dos años atrás, pues dudaban, a veces dudaban un poquito el equipo porque o no respondía el equipo o por lo que he repetido antes, las bajas no ayudaban, las lesiones y demás. Respecto a otros años, el año pasado vino menos gente al campo. Intentar que con el apoyo de ellos, siempre aquí el equipo crece y sumar mucho más puntos en casa. El objetivo este año es estar arriba. La afición está ilusionada, por lo que sabemos. Gracias. Gracias por ver el video